Si nos quedamos en la Plaza de Armas de Tebuco para seguir palpitando este sistema frontal que con el correr de las horas va a ir aumentando su intensidad, se espera que mañana sea el peak de precipitaciones y de ráfagas de viento. Estamos junto a Don Freddy Rivas que nos va a poder orientar también y ver cómo está preparada la comuna para este nuevo sistema frontal que, como lo conversamos hace un ratito, se espera que mañana sea el peak de precipitaciones y viento. Así es, este sistema frontal que ingresó hoy día a la madrugada trae precipitaciones y con mayor intensidad mañana jueves 18, alrededor de entre las 9 y las 3 de la tarde, donde va a estar más intenso, con más precipitaciones que van a estar alrededor de los 30, 40 milímetros y con viento, con rachas de viento que pudieran llegar a los 70, 75 kilómetros por hora. Por lo tanto, mañana va a ser un día, una mañana complicada, compleja. Si no tiene nada que venir a hacer al centro, salir a su casa, no salga. Con viento más complicado, los sistemas frontales, podemos tener calles de árboles que generalmente se dan, voladuras de techumbre que pudieran darse también. Así que, por favor, ayúdenos quedándose en casa mañana. Si lo puede hacer, quédese en la casa, no salga, no se exponga. ¿Cómo está preparada la comuna? Pensando también que con el último sistema frontal hubo calles anegadas, calles que se vieron afectadas por esa situación. ¿Cómo estamos preparados para estas precipitaciones que se esperan que incluso sean un poco más fuertes que las últimas que hemos visto en los días anteriores? Así es. Bueno, nosotros tenemos todo el estudio de clima que nos mandan para el trimestre de junio, julio, agosto. La ciudad se prepara normalmente todo el año. Tenemos que hacer limpieza más de 10.000 colectores, rejillas, cámaras de recolectoras de aguas lluvias, limpiarlas para permitir tener el máximo, el 100% de sus capacidades para poder absorber el agua lluvia y sacarla rápidamente de la ciudad. Ese es un trabajo constante que se hace durante el año. La limpieza de los canales evacuadores de aguas lluvias como el canal Gabriela Michal, el canal Coihueco, el Pichite, Muco, el canal Botrol, que son colectores primarios de evacuaciones de aguas lluvias. También lo hemos limpiado. Este es un trabajo permanente de la municipalidad de Temuco, tratar de mantener la ciudad preparada para el invierno. Sabemos que aquí llueve, que caen intensas lluvias de repente, concentradas en muy poco tiempo. Por lo tanto, la mayor capacidad de nuestros colectores para poder evacuar el agua lluvia, ese es el éxito de no tener una ciudad anegada. Pero igual tenemos productos críticos, problemas como el senador Estebanesco en San Martín, que producto de la construcción del colector de Avenida Alemania, y que todavía no termina ahí en Senador Estebanes. Con San Martín se produce un problema más o menos serio, y que durante la semana se estuvo trabajando en él, en una, podríamos decir, en una solución un poco, un poco parche, para evitar de que la gente que vive en Senador Estebanes sufra problemas de que puede ingresar el agua a sus casas. Y esperar que este trabajo hecho por la municipalidad de Temuco, en colaboración con la dirección de obra hidráulica, o en coordinación con ella, tenga los resultados que se esperan. Lo otro, que aquí es donde uno quiere pedir también a la ciudadanía que se intere este trabajo, que realmente necesitamos de su ayuda. La cantidad de hojas que se desprende el mes de otoño, el viento, por lo general ellas navegan en la cuneta y se van a depositar en la rejilla que entra el agua a los colectores de aguas lluvias. Y de muchas partes nos llaman, que se están anegando, que está entrando agua a las casas, entonces uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué ocurre ahí? Vamos a ver, y es justamente las rejillas tapadas con estas hojas, que queda como una verdadera capa, que impide que el agua ingrese. ¿Qué es lo que hay que hacer? Con una escoba, sacar las hojas para que permita el ingreso. Así que si se ve en esa situación, acuérdese dónde está la rejilla evacuadora frente a su casa y saque las hojas de ahí, va a ver usted que no va a tener problemas. Se habla de un invierno más seco, menos lluvioso. De hecho, algunos especialistas hablan de que hasta junio llegarían estas lluvias intensas y de ahí se calmaría el agua. ¿Qué significa esa situación? ¿Cómo también estamos como comuna en cuanto al déficit hídrico que se presenta en gran parte del país? Mire, los últimos años en Temuco ha estado ausente de precipitaciones y ha precipitado menos agua de lo normal. Este año tampoco ha sido la excepción. Llevamos con todo lo que ha llovido, pero de todas maneras tenemos casi un 50% de déficit de agua. Significa que nos falta la mitad del agua que normalmente llueve en este periodo. Y eso trae consigo problemas en un mediano plazo. Quiero recordarles de que toda el agua potable que consumimos en Temuco es captada de aguas subterráneas. Por lo tanto, necesitamos esta agua lluvia en la ciudad que impermeabilice, que permee y que se introduzca a los acuíferos para que después pueda tener esta agua potable y no tener problemas de racionamiento o cosas que se parezcan. Entonces, estamos preocupados. Los pronósticos, las tendencias de clima nos han dicho de que este verano, o sea este invierno, puede ser precipitaciones por debajo de lo normal, o sea que precipiten menos de lo normal. Lo que haría que este sea el décimo año, el décimo año que ha ido sucediendo este fenómeno, por lo que se dice de que Temuco ya puede ser considerada una comuna que está en una crisis de sequía. Reiterar, don Freddy, la situación para el día de mañana, se esperan varios milímetros de agua, pero también señalar que van a haber intensas ráfagas de viento. Sí, las precipitaciones es un fenómeno asociada a vientos, es otro fenómeno el viento, fenómeno meteorológico, pero es el que más complica. A veces el viento es el que nos produce los daños mayores, caídas de árboles sobre casas, sobre vehículos. Es muy difícil determinar estas caídas de estos árboles, aunque hay un estudio de todo el sistema arbolio en Temuco y se están realizando aún más, pero a veces se desprenden ganchos y vamos ocasionando accidentes, se vuelan las techumbres de las casas, entonces el viento es complejo. Y lo que produce también el viento son las caídas de las líneas eléctricas, tuvimos bastantes cortes de energía eléctrica, árboles sobre las líneas eléctricas y eso tardan las empresas en recuperar, en reponer los servicios. Así que hay que estar muy atento mañana, hay que tener todos sus utensilios de carga cargados, valga la redundancia, teléfonos, celulares, sus linterna. Aprovechen de hacer este ejercicio de emergencia, están todos en la casa, vean dónde están sus linterna, vean cómo están sus celulares para que no estén, por haber un corte de energía, no estemos desesperados porque no podemos comunicarnos con nadie o no tenemos con qué alumbrarnos. Así que mañana es una práctica y que hay que tomarla. No nos asustemos, estamos en invierno, tiene que llueve, va a precipitar. Hemos preparado de la mejor manera la ciudad, así que hay que esperar. ¿Qué nos dice el día de mañana? Miguel Ángel, ¿alguna consulta desde estudio? El tema de los conductores de locomoción colectiva, pero también de particulares que no toman las providencias del caso en los momentos en que llueve, llueve con intensidad, hay acumulación de agua en las calles y la verdad, respeto al peatón, cero. Es una tónica, nosotros lo vivimos en carne propia el otro día en el despacho y lo mencionábamos. Así es. El poco respeto que se ve por parte de automovilistas por el peatón cuando hay algunas posas y pasan rápido y mojan, esa es una situación que parece nunca acaba. Sí, pues preocupante de que no tengamos todavía una cultura, una cultura de comportarnos en comunidad, de vivir en comunidad. Yo tengo que hacer acciones, tengo que hacer todas mis acciones que no perjudiquen a otros. Eso es una cosa, vivir en comunidad, como yo con mi movimiento, con mi andar, no puedo, no debo perjudicar a otros que van también haciendo lo mismo, por lo tanto no puedo pasar encima de las lagunas y tirar de las aguas, yo sé que es complicado. A veces la gente que pasa por el puente, que son peatones que van por el puente hacia par de las casas, que no tienen otra alternativa, entonces usted debe reducir la velocidad sabiendo que los puede mojar y es un problema de convivencia, de no hacer con otro lo que a mí no me gustaría que hicieran conmigo, convivir de buena manera. Y también realizar el llamado a la gente, que hoy día se abastezca con los productos en casos de emergencia, la vela, la linterna, cosas de que mañana no se vean problemas, que suele pasar Miguel Ángel, a todos nos ha pasado por lo menos alguna vez que viene el corte de luz y nos damos cuenta que nos faltan la mitad de las cosas. O que justo se terminaron las pilas porque no las cambiamos el tiempo en la linterna, entonces hay que revisar todo eso, tenemos tiempo para hacerlo, aproveche hoy día en la tarde, vea las canaletas, limpiele, sáquenle las hojas para evitar de que su casa sufra problema, entonces alcanzamos a tener un pequeño tiempo para prepararnos, recibir el impacto mañana de este sistema frontal. Así que el llamado a la gente, Miguel Ángel, a que tome las medidas de prevención para evitar problemas el día de mañana con este nuevo sistema frontal que está afectando a la región de la Araucanía, son varias regiones además del país que están viéndose afectadas desde el norte al sur del territorio nacional. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!